La palabra del Señor dice Que delante del trono de Dios Hay serafines Hay querubines que no cesan De decir santo Santo, santo, santo Santo Vamos levanta tu voz hermano Ahí donde tú estás Dile tú eres santo Señor Tú eres santo Tú eres digno Tú eres exalta Tú eres bendecido Señor Santo, santo No hay nadie como tú Tú eres santo Vamos levanta tu voz Levanta tu voz ahí donde tú estás Abre tu voz y dile Santo, santo Tú eres santo No hay nadie como tú Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Glorioso Señor Vamos ahora dile aleluya Vamos levanta tu voz Dile Aleluya Vamos levanta tu voz Dile Aleluya 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 Vamos una vez más de Aleluya 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 Ale, Ale, Aleluya Ale, Aleluya Ale, Aleluya Ale, Aleluya Justo y Verdadero Levi Consejero Reino se ha acercado Tu Reino se ha acercado A este lugar Vamos, dime Justo y Verdadero Justo y Verdadero Fiel y Consejero Fiel y Consejero Tu Reino se ha acercado Tu Reino se ha acercado Tu Reino se ha acercado A este lugar A este lugar Una vez más, dime Justo y Verdadero Justo y Verdadero Fiel y Consejero Fiel y Consejero Tu Reino se ha acercado Tu Reino se ha acercado Tu Reino se ha acercado A este lugar A este lugar Vamos con la batería Justo Justo y Verdadero Justo y Verdadero Justo y Verdadero Fiel y Consejero Fiel y Consejero Fiel y Consejero Tu Reino se ha acercado 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 A este lugar A este lugar Una vez más, dime Justo, 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 justo Justo y Verdadero Vamos a levantar todo Justo y Verdadero Fiel y Consejero Fiel y Consejero Tu Reino se ha acercado Tu reino se ha acercado a este lugar Justo y verdadero, sincero Fiel y consejero, fiel y consejero Tu reino se ha acercado a este lugar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya A ti damos toda honra Toda la adoración Por los siglos Por los siglos de los siglos Por siempre Por siempre Aleluya A ti damos toda gloria A ti damos toda honra Toda alabanza Toda adoración ¿Cuántos pueden decir amén? Él es el único Rey de Reyes Señor de señores Por siempre Él va a ser exaltado Por siempre Él va a ser enaltecido Por siempre Y para siempre Cuando dan un aplauso fuerte A nuestro Dios Amén Amén